Siempre voy a estar muy agradecido, ha sido con el Grupo Pachuca, la verdad es que el señor Martínez conmigo llevamos una gran amistad y en ese entonces me ofreció ir a León, el cual acepté con mucho gusto y salieron grandes frutos de ese año y medio que estuve en León. Ganamos dos títulos importantes, así que algo más para el palmarés. La verdad es que es mucho trabajo, mucho esfuerzo, sacrificio, no fue nada fácil el poder aguantar tanto tiempo de carrera y estar en un nivel importante para que te consideren para un campeonato tan importante. Así que orgulloso de poder haber participado en cinco mundiales y bueno, me hubiera querido que hubiera sido otra historia en esos cinco mundiales de haber podido pasar más allá de donde siempre hemos quedado. Pero bueno, seguramente más adelante lo conseguirá la selección en algún momento. ¡Gracias! ¡Gracias!